5 minutos, 7-5, buenos días Occidente. Retornamos al Centro de Información del Occidente del Departamento de Cundinamarca, Funza Villa Imperial y Agricultora. Emitimos desde acá para el Departamento para Colombia y para el mundo. Y como todos los días, hoy hallamos cuánto tiempo, desde el año pasado, trayendo los invitados que están dispuestos a colocar el 13 de marzo sus nombres para que nos puedan representar en la Cámara inicialmente y luego sería a la Presidencia de la República. Pues en el día de hoy se nos había hecho tarde invitar a alguien de aquí cercano. Eso lo hemos tenido hasta de la conchinchina, pero alguien de aquí cercano se nos había hecho, se nos había hecho tarde traerla, candidata al Senado, fue candidata hace cuatro años también, estuvo ya a puertas de pisar esos estrados. Doctora Jenny Rosso, buenos días, bienvenida a Bacatá Estéreo y a Telebacatá. ¿Cómo amanece? Hola Henry, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, para Diego, para toda la mesa técnica de Bacatá, ¿cómo están? Pues muy bien, ¿cómo le acabo de ir? ¿Cómo va ese proceso? Porque estaban hablando, venga, y Cundinamarca se va a quedar sin senadores otra vez, y bueno, espere que por aquí como que hay alguien que quiere ponerse pilas, a ver si volvamos a tener representación. ¿Cómo va este periplo en este momento, doctora Jenny? Pues Henry, trabajando mucho, muchísimo, porque a pesar de que nuestro fuerte, sin duda alguna, será Cundinamarca, se necesita ese empujón también por fuera para poder lograr la curul y que no nos pase lo de hace cuatro años, que perdimos por 362 votos y no solo perdió Jenny Rosso y de poder ser hoy la senadora más joven del país, representando a todos los jóvenes que queremos transformar a la mujer, sino también Cundinamarca. Cundinamarca perdió con un poco más de 1.270.000 personas habilitadas para votar. Y Henry, no tenemos senador, no tenemos senador, Nariño con 500 y pico eligió hace cuatro años a cinco. Lastimosamente en Cundinamarca está esa cultura de apoyar a gente que viene de afuera y no apoyar a nuestro. Yo creo que es hora de cambiarlo. Yo creo que es hora de que los cundinamarqueses se den cuenta que acá hay con qué y saquemos adelante estos procesos. No solo el de Jenny, el de todos los cundinamarqueses que estamos en esta contienda electoral. Doctora Jenny, con los buenos días. Hola, Diego. Indudablemente, nosotros quedamos perplejos cuando hace cuatro años los partidos determinaron que Cundinamarca no tenía senador y cuando alguien aspiró, como fue el caso del señor Molina, le quitaron cuatro mil votos y se los llevaron para una señora Marixa Martínez del Meta y salió senadora. Increíble que un departamento, como usted dice, con la votación que tiene, no haya un ciudadano o ciudadana cundinamarqués para que represente. Yo desde que pisé esta tierra, siempre Cundinamarca ha tenido senadores. Llegó a tener hasta seis senadores. Si usted mira el departamento de Córdoba, tiene como ocho. Mira usted departamentos del eje cafetero con dos, con dos, tres senadores. Entonces, yo creo que ese manejo que se le dio, yo creo que tiene que ser castigado esta vez de que tengamos senadores del departamento de Cundinamarca, precisamente en el Congreso Nacional. Doctora Jenny. Claro, viejito. Mira que en Cundinamarca, nosotros la sabana de Occidente, somos el 31.5% del PIB del país, la tercera economía, sin senador, sin senador. Eso es algo que no puede ser. Mira la prensa agrícola tan importante que somos para Bogotá, para el país, y no tener un representante. Eso es algo que no puede estar pasando, porque nuestros siete representantes a la Cámara, cuando están en el Congreso aprobando el presupuesto, claro, ellos están allá y se dan la pela por Cundinamarca, pero cuando eso pasa al Senado es cuando empieza esto, a que nos recorten muchas cosas. Porque no hay quien en esa Cámara Alta, en ese Senado, que esté defendiendo los intereses de los cundinamarqueses. Nosotros queremos tener mejores vías, que además los de Estado, tanto Centro como Occidente, la necesitamos de conexión a Bogotá. Queremos mejores vías, queremos un mejor sistema de salud, mayores programas de educación, pero pues nadie está peleando por nosotros en ese Senado. Y vemos cómo se ha jalonado el desarrollo de este país para otros lugares, y no precisamente del interior. Por eso estamos trabajando tan fuerte este Senado. Yo, al interior del partido, también me di la pela para que fuera la única candidata de Cundinamarca, porque la vez pasada éramos cinco candidatos de Cundinamarca, que entre uno y otro se llevaron aproximadamente 10.000 votos, que lo sacaron. Y a mí me faltaron 362. Entonces, logramos que por el partido, yo fuera la única candidata al Senado. Y esperamos el poder tener estas banderas del Centro Democrático, que la gente de verdad se había identificado con nosotros y nos apoye. Y no solo el Centro Democrático, Diego, sino todos los partidos. Porque lastimosamente los partidos políticos nos están dividiendo como colombianos, nos están dividiendo nuestro corazón. A la final, todo lo que queremos es un lugar donde podamos tener un buen nivel de vida, donde tengamos progreso, independientemente del partido. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, no nos dejemos dividir por los partidos políticos, y que nos unamos como cundinamarqueses y como colombianos, por la persona, por las ideas, por los proyectos. Bueno, comenzamos hoy la entrevista de una manera a la inversa. Primero, preguntándole cuáles eran sus aspiraciones. Y ahora sí, aquí hay gente que nos está escribiendo. Mire, la cantidad de gente que está tratando, no entren, simplemente visualicen porque tratan de entrar a la entrevista, y lo que pasa es que nos cortan. Entonces, simplemente entren y visualicen y digan, me gusta el tema a la gente que está tratando de entrar. Simplemente visualícenla, pero no entren al link, porque nos cortan la comunicación. Esto para decir lo siguiente. ¿Quién es Jenny Rosso? Ahora sí, díganos, porque no la hemos ni ubicado gráficamente. Dijimos, es una amiga de aquí en la zona, pero aquí hay gente que me está escribiendo por el chat. Venga, ¿de dónde es ella? ¿Cómo es el tema? Entonces, ¿cómo es la situación? A ver, ¿cómo es el tema de quién es Jenny Rosso? Bueno, Henricito, gracias. Mira, Jenny Rosso, de Mosquera, Cundinamarca. He estado en la política desde muy pequeña. Fue dos veces concejal y dos veces alcalde del municipio. Orgullo del proceso que él hizo, sin duda alguna. Fue un hombre transformador, generador de empleo y de desarrollo. Siempre he estado en la política. Fui, mira, desde la primaria, que fui personera de mi colegio, Santa Teresita, Mosquera. El bachillerato lo hice en el colegio Maximiliano Colbe de Cota. También fui vocera y personera del colegio en bachillerato. Fui de la acción comunal, del conjunto donde yo vivo, que es en Puerta Grande, Mosquera, el mismo conjunto donde vive nuestro querido gobernador Nicolás García. Ahí fui presidenta a los 18 años. A los 19 años pasé a ser gestora social de Mosquera. Mis papás son separados. Yo he sido representante de las asesoras sociales del departamento. Tan poca edad, pero ahí estuvimos trabajando fuertemente en el tema de desarrollo de nuestro municipio y del departamento. Estuve también como representante de un partido que ha sido un presidente Uribe, nacional. Por esa época, Henry le ayudé a muchos políticos de Cundinamarca. Creí en muchos. Y la verdad me decepcioné en la política. Eran de los que cambiaban el número de celular, donde ya no los grabas en ningún lado, no daban citas, cambiaban entre la campaña y la realidad ya cuando estaban en ejercicio. Entonces me desencanté de eso y me dediqué a la empresa privada. Yo soy diseñadora de Cundinamarca, pues, en mi vida económica personal, en la construcción. Tengo yo en mi departamento, creo en mi departamento de mi país y trabajo en el gremio de la construcción y el transporte, el transporte de cargas. Entonces me dediqué a eso. Por allá ya tuve mi hijo, que es mi adopción, mi familia. Y después de eso, Henry... ...doctora Jenny Rosé, así podemos manejar el sonido suyo porque se le está cortando mucho el micrófono, se le corta mucho el micrófono y queremos escuchar bien estas historias de lo que nos cuenta usted y las propuestas. De pronto con él se le va un poco más quieto para que mejoremos el sonido porque se le está yendo el sonido un poco y queremos tenerla lo más nítido posible. A ver si por ahí mejoramos un poquito para tenerla ahí. Estábamos que fue... que usted ha sido una luchadora también dentro del... empresaria como tal, con ya la trayectoria suya en todo lo que pasó hasta por las juntas de acción comunal por todo este tema. Y pues, lógicamente, que uno aquí en la zona la conoce mucho porque nosotros como periodistas andamos por todas las campañas y la vimos desde fabricando sándwich hasta pegando pasacalles y después subiéndose a la tarifa de discursos. De pronto, alguien la acogió a la expediría y la puso en una tarifa de discursos. ¿Cómo fue el tema? ¿Cómo le pasó por ahí? No, pues desde pequeña... De hecho, mi primer discurso fue para usar la campaña de la alcaldía de mi papá, de la primera alcaldía. Eso sería año, ¿qué? ¿97, 98? Tal vez con 12, 13 años. Ahí fue nuestro primer discurso. No, lo que te estaba diciendo, Henry, yo me alejé la política, pero luego me di cuenta que yo tenía que ser parte de ese cambio social que no podía ser un espectador más y es ahí donde yo llego a ser candidata a la asamblea de Cundinamarca. Llegué a ser diputada la diputada más joven con una votación excelente. Hicimos un trabajo maravilloso de la mano del gobernador Rey. Ganamos premio nacional por nuestros aportes a la niñez en su programa de gobierno, en su plan de desarrollo. Creamos la Secretaría de la Mujer, hicimos un control político muy destacado a los hospitales y a los vectores de los colegios. Se trabajó bastante en la creación de la Secretaría de la Mujer, como ya te había dicho, el Fondo de Educación Superior, que también nosotros lo creamos. Y fue todo ese liderazgo y todo ese proceso que hicimos en la asamblea más el tema SICIO que nos impulsó a ser candidatos hace cuatro años al Senado y que, como ya te dije, no lo logramos por 362 votos. Pero, pues bueno, ahí seguimos en la lucha. Yo no llegué, pero he seguido trabajando por mi departamento. He seguido trabajando en una articulación del gobierno departamental con el gobierno nacional y creo que la tarea ha sido muy buena. A veces no es necesario. La idea es poder tener la credencial del Senado, pero cuando se tienen las ganas se pueden lograr muchos procesos y eso lo hemos demostrado en estos cuatro años que sin tener la credencial, sin tener esa curul, hemos logrado cosas maravillosas para nuestro departamento. Mejoramiento en las vías terciarias, ese velódromo que vamos a tener en mi municipio, Mosquera, con una inversión tan grande, superando los 60 mil millones de pesos, es el velódromo más grande de toda Latinoamérica, el poder tener el sendero ecoturístico que va a estar entre Pacatatibá, Zipac, Cachipá y La Mesa, bueno, sin fin, varios, varios, varios acudetes. Bueno, se ha hecho el acompañamiento al gobierno nacional que además es el que ha hecho una inversión histórica en Cundinamarca, la doble calzada Zipaquirá, Chiquinquirá. Bueno, eso ha sido un trabajo maravilloso y que se ha hecho en equipo entre el gobierno nacional y nuestro querido gobernador de Cundinamarca. Doctora Jenny Rosso, indudablemente, pues, usted como cundinamarquesa lo acaba de manifestar que la base es el departamento de Cundinamarca y tiene que reforzar en otros departamentos y la capital de la República. ¿Cuál es la convocatoria que hace usted a los cundinamarqueses precisamente en virtud de que no tenemos ese senador que hace falta en la Cámara Alta y cómo hemos escuchado nosotros que tiene un eslogan que es Cundinamarca Emprendedora o Emprende? Frente a eso, ¿cuál es esa línea que usted está haciendo en el departamento de Cundinamarca en su recorrido? Pues, mira, Diego, nuestro eslogan es Colombia Emprende aplicado a cada una de las regiones. La invitación que yo le hago a nuestros amigos de Cundinamarca es a que apoyemos lo nuestro, a que sepan que acá está una hija de ustedes, una hija que los quiere representar, que por favor me den la oportunidad de trabajar por mi departamento que ya lo hicimos sin tener la credencial y que obviamente que ya con este logro que no es solo mío sino de todo Cundinamarca vamos a poder hacer cosas maravillosas por el departamento. Tengo otros sectores que me están apoyando y creo que esta vez estamos muy fortalecidos pero no convencidos y haciendo la tarea la tarea como debe ser en nuestro departamento en Cundinamarca contamos con el respaldo de los dos representantes a la Cámara del doctor Rubén Darío Molano y del doctor Hernán Garzón siendo conocedores y sabiendo la importancia pues de la relación Cundinamarca-Bogotá también contamos con el apoyo de los dos concejales del partido que son Diana Diago y del concejal Javier Ospina que es de los comercios populares de San Victorino en San Andresito estamos también en Boyacá apoyando estamos siendo apoyados por el actual representante de la Cámara Héctor Ángel Ortiz con quien estaré este fin de semana haciendo un recorrido por el occidente de Boyacá hoy arrancamos desde Puerto Boyacá y estaremos haciendo todo el recorrido en este departamento en Santander también contamos Diego y Henry con el apoyo del actual representante de la Cámara Oscar Villamizar quien el año pasado se desempeñó como vicepresidente de la Cámara de Representantes hoy presidente de la Comisión de Acusaciones en Tolima también contamos con un respaldo importante que es el candidato a la gobernación de allá del partido con diputados también del Centro Democrático recuerda que cuando yo era diputada era la vocera de los diputados del partido entonces ahí nos están acompañando el diputado del Meta y el diputado de Bolívar con concejales de capitales importantes como Villavicencio Manizales y Barranquilla y ahora con el actual senador que ya no aspira más y ha decidido acompañarnos a nosotros en este releo y es el senador Macías quien se desempeñó también como presidente del Senado y que hoy ha decidido acompañarnos en este proceso para llegar fortalecidos la idea no es no es hacer una campaña la idea no es solo llegar sino llegar muy bien para representar a estas regiones pero sobre todo para representar a mi querido departamento de Cundinamarca bueno como decía mi abuela entonces el bulto no está lleno de hojas el bulto todavía encargado de corotos y eso es importante porque mire que la gente mira en este momento también hacia donde va a colocar su voto para que no pierda el voto todos queremos ser ganadores ahora hay algotos que bueno tienen 10 camisetas y el último día se colocan la del que ganó y no camellan pero bueno hay unos que quieren entrar ya por lo menos yo veo aquí Sebastián Vargas dice Sebastián Vasco ya me la identifica con el C15 dice CD15 Oscar Javier González también Jenny Rosso María Alejandra Hernández Bernal Orlando Muñetones nuestra senadora de Cundinamarca un abrazo y saludo adelante Valentina Ortegón Carolina Murillo Cielo Pacheco Pedro Javier oiga que hay una cantidad de gente mire y yo creo que esto es un poco de gente nueva aquí en este proceso un tema interesante usted que está hablando usted es una mujer joven que tiene esta aspiración y muy interesante ¿dónde sitúa usted a los jóvenes? es que ahí es donde nosotros nosotros los viejitos con que nos traigan la varita de oxígeno ya nos tranquilizamos con eso ya no tenemos nada pero los muchachos la juventud ¿hacia dónde se impulsaría proyectos del gobierno para apoyar a la juventud? ¿dónde concretamente y aquí hablemos de Sabana Occidente Funza, Mosquera, Madrid Facatativa esa región? Mira yo creo que es lo más importante yo creo que jóvenes adultos mayores todos los que seamos mayores de edad para nosotros lo más importante es el tener un buen ingreso aparte obviamente de la salud y de la educación es tener un buen ingreso Henry hay que apoyar a nuestros jóvenes para la oportunidad del primer empleo pero también para que tengan emprendimiento para que ellos sepan que sí pueden hacer las cosas que sí es posible hacer empresa en este país hay que inculcarles eso desde el colegio con procesos que les permitan a ellos darse en cuenta lo que sí es posible apalancados con el SENA ideal que ellos salgan técnicos de su colegio pero que estas ofertas académicas del SENA se hagan según la región que los preparemos para las necesidades de la región que eso nos pasa mucho Henry en nuestra tierra en la sabana de Occidente que lastimosamente vemos como los defuns a Mosquera Madrid se van a Bogotá a trabajar y Bogotá viene a la sabana a trabajar y es por eso también estos problemas de tránsito que tenemos nosotros los trancones imparables ¿por qué? porque pues estamos en un cruce y debemos de fortalecer a la comunidad de nuestra región para que saque adelante la economía de la misma bueno les pido a nuestros seguidores aquí en este momento en la página denle un me gusta ahí a la página para apoyar todo este tema Andrés Felipe F. Mesa Carreño Jenny Rosso vamos con nuestra senadora Jessy Fonseca siempre firme con Jenny Rosso Ferran Torres Espitia desde Boyacá María Alejandra Rifaldo representante femenina adelante senadora Anita Rosinque una senadora propia para nuestro departamento Adrián Lobo Beltrán adelante senadora venga muchos seguidores en este momento aquí en la zona denle un me gusta hay seguidores me gusta ahí al tema para ir fortaleciendo todo este tipo de procesos Don Diego Doctor Allene de todos modos ya en campaña ya quedan prácticamente dos meses ya pasó el primero y hay que aceptar la realidad si usted mira las encuestas pues dos de las causas que la gente marca indudablemente es la corrupción y el empleo son como dos cosas fundamentales frente a eso ¿qué opinión tiene frente a la lucha contra la corrupción usted que es una mujer joven que se va al Congreso de la República que tiene un desgaste y un desconocimiento de la opinión pública la mismo de los partidos ¿cómo va a enfrentar usted eso no solamente en su campaña sino ya con la credencial allá precisamente en ese histórico hemiciclo? es que mira Diego lastimosamente en este país se ha estigmatizado el tema de los empresarios o los comerciantes en su participación a la política cuando yo inicié en este proceso me decían uy pero un empresario en la política pues sí pues sí mira el Congreso hoy está con una imagen favorable si no estoy más superior al 80% y los empresarios tenemos una imagen favorable del 69% si no estoy mal entonces lo que necesitamos es más comerciantes pequeños medianos y grandes empresarios que quieran llegar a ese Congreso personas que están pagando impuestos que saben que les duele pagar impuestos y no van a llegar a robarse lo de ellos mismos entonces es importante poder apoyar a estas personas que tienen una actividad económica para que lleguen al Congreso y a todas las entidades de elección pública porque ellos llegan ya con una visión diferente porque ya es tocar el bolsillo el bolsillo de cada uno entonces hay que fortalecer este tema de la participación de los pequeños medianos y grandes empresarios de los comerciantes de también las personas que trabajan en el campo para que participen en política pero también hay que ayudar en muchas cosas menos cargos burocráticos eso siempre lo hemos hablado hay que reducir sin duda alguna el Congreso porque hay un montón mira yo trabajé como coordinadora política estos cuatro años del expresidente de estos tres años del expresidente Uribe y estuve ahí en el Congreso y podía evidenciar como muchos van a calentar silla Diego entonces si hay que reducir si hay que reducir el Congreso y de verdad que estén las personas que se lo merecen pero que sobre todo van a trabajar por el desarrollo del país reducción al Congreso quitar los cargos por bata fortalecer las leyes para evitar la corrupción y mayor participación de los diferentes sectores económicos 7 con 28 minutos María Alejandra Mejía Nieto Colombia Emprende de Oscar Mauricio Zavala desde Biotaco Cundinamarca la saluda Ana Lidia Velasco ¿de dónde será Anita? como de 3 o 4 dice que toda la que la piden para allá y otra la mandan para acá Anita un abrazo Freddy Cárdenas es nuestra senadora dice Juliana Rifalbo Bonilla desde Puerto Salgar Cundinamarca Adrián Lobo Beltrán adelante senadora un tema concreto senadora cosas positivas de la región metropolitana hablando de aquí en el occidente hablando de esta zona cosas positivas que debemos tener en cuenta y que no le gusta pero así concreto porque el tiempo se nos acaba bueno cosas concretas lo importante es el desarrollo el desarrollo entre Cundinamarca y Bogotá refiriéndonos pues al tema de vivienda refiriéndonos a las oportunidades laborales a la comercialización entre Cundinamarca y Bogotá y hay mucho por organizar hay mucho no voy a decir que no me gusta más bien creo que hay cosas que debemos mejorar y desde el congreso lo vamos a realizar jembrecito pero por ahora déjeme feliz en mi campaña y con todo el mundo contento en el proceso bueno y lo que no nos gusta la región metropolitana como ese regiotrán va a salir no va a salir hay que impulsar lo que hay que hacer con todo este tipo de cosas bueno según entiendo si va a salir y la meta de nuestro gobernador es que inicie su construcción antes de que se vaya entonces hay que meterle la ficha de la esperanza y las ganas a que se pueda lograr pero también lo importante de tener este tipo de proyectos que vamos a tener nosotros del regiotrán también tenerlo en la zona norte para la gente de Chía Cajicas y Paquirá pero pues necesitamos esos senadores empujando esos proyectos doctora Jenny ya hablando de mecánica en este momento pues recuerde que los partidos tienen que definir si van a las famosas tres coaliciones que hay ustedes en este momento pues no han tomado esa decisión hay un concepto en esa comisión de por Colombia en la cual pues hay algunos candidatos que se oponen al ingreso de centro democrático y eso es fundamental que vayan a la consulta pero ustedes cuando toman esa determinación y en cual coalición se pueden pueden quedar ustedes de acuerdo a sus ideales bueno pues Diego según lo que lo que sé es que están en conversaciones con la con la coalición de la de la experiencia donde están pues los exalcaldes y exgobernadores la idea es poder llegar allí a esta a esta coalición poder participar este 13 de marzo que Colombia elija la mejor opción yo creo que el voto a la presidencia es el voto más personal que existe porque pues la persona vota por quien se siente identificado es un voto muy personal entonces que nos abran ese espacio para poder participar y ya que Colombia decida que Colombia decida la mejor opción para este 2022 decimos aquí bueno regales un me gusta a estas personas Eferblanz Torres espitia desde Umbita en Boyacá María José Hernández desde Villeta ahí María José un me gusta este tema y a través de nuestro Facebook Cristian Uricochea excelente mi senadora Fernay Amaya un saludo a la mesa de trabajo Ivano Campo desde Moniquirá oiga Moniquirá chévere Angie Ulloa Rosos Jenny es nuestra senadora Ivano Campo desde Moniquirá y el sinpeguillo por aquí otro de Mariquita Tolima desde Mariquita nos está también siguiendo a esta hora de la mañana que se me perdió el nombre que tenía de Mariquita bueno mucha gente de muchas partes del departamento para que miremos que nosotros llegamos aquí al occidente llegamos a Boyacá Alto Lima llegamos a todos los sitios mira hasta donde usted está yendo nos están siguiendo también aquí también a través de Televacatá María Alejandra Hernández Bernal desde Mosquera también la siguen desde Mosquera Fabio Cruz Borbón dice que él anda por todo el departamento que también la sigue bueno una cantidad de gente pues vemos que si esto se comporta así como se está comportando seguidores de muchas partes podríamos tener una senadora pero cercana después para dónde va a coger después de que se como senadora nacional entonces no entonces chau nos vemos me voy a vivir qué va a hacer aquí por la zona qué va a hacer por esta parte doctora Yerri no en risito pues obviamente que seré la senadora de todos aquellos que nos apoyen trabajar principalmente por nuestro departamento por Cundinamarca por esta ciudad región con Bogotá mis papás son boyacenses entonces pues mi papá es de Saboya mi mamá es de Chiquinquirá también estaremos colaborando en esta hermosa tierra de Boyacá lo he hecho sin credencial sin credencial y como correo social hemos logrado gestionar junto con nuestro representante obras muy importantes para el departamento entonces creo que esta esta Cundinamarca esa hija boyacense tiene la capacidad para poder trabajar por no sólo por el departamento de Cundinamarca sino por todos los que nos apoyan en el Huila hayamos recibido una herencia muy importante y un compromiso con las personas que venían apoyando al senador Macías así que estaremos apoyándolos a todos pero pues ustedes no se pongan los amigos de Bacatá porque son mis vecinos entonces ahí es sólo cruzar y llegar al segundo piso de la vivienda perdón hago la cuña pero ahí es donde quedan nuestras oficinas hace 36 años y ahí estaré siempre para todos ustedes ustedes no tienen que ir hasta el congreso acá me tienen de vecina ¿cómo? no escuché el otro pedacito que ustedes no tienen que ir hasta el congreso porque me tienen de vecina ah no eso sí no hay verdad hay que decir que los votos no se pierdan los votos de por acá que se consignen nosotros colocamos este programa a los oyentes para que tomen sus propias conclusiones y que conozcan a quien que conozcan la gente mucho más cercanamente me imagino que estará usted por acá por el municipio Anita Rusin que es de Caparrapí le está hablando Anita Rusin que me imagino que saluda Anita a ver si es verdad su vecina allá en Caparrapí Anita sí Anita es de Caparrapí la tierra del papá de mi hijo ah imagínese esto es desde Guayabal de Siquima conoce a Adrián Lobo Beltrán yo no sé quién será Adrián Lobo lo conocemos del hermano Adrián es el hermano del alcalde de Guayabal que Adrián es de otro partido por ejemplo es de otro partido pero él ha decidido por encima de los partidos apoyar con su corazón con Dinamarqués pues bueno doctora Jenny Rosso pues si queríamos tenerla porque sabemos que ustedes tienen múltiples compromisos por aquí ha pasado la gente de todos los partidos de todos los partidos han pasado por acá queremos dar esas oportunidades que los conozcan y en la medida que ustedes quieran participar con nosotros aquí está la gente siguiéndole a toda la gente que está siguiendo desde diferentes partes del departamento de Boyacá una llamada al aire ahí tenemos una llamada al aire si la podemos sacar no dice que no va al aire todavía la llamada la gente que tenemos desde diferentes partes del departamento del Tolima de Boyacá de Cundinamarca de bueno aquí se está pegando alguien de en el Huila usted tiene gente en el Huila si no te digo que allá nos está apoyando el senador Macías allá estuvimos en Garzón Huila vamos para Pitalito para La Plata bueno o sea el mundo no es Dios la cosa puede impulsarse mucho más aquí estamos nosotros al aire le agradecemos mucho su presencia en la mañana de hoy John Barrios el último que llega desde la capital de la república John Barrios un abrazo para usted también acá a esta hora de la mañana doctora Jenny Rosso a usted a los seguidores a la gente que está con nosotros a esta hora de la mañana muy amable por acompañarnos no gracias a ti Henry a Dieguito también por estarme acompañando desde muy pequeña en este proceso Boacatá ha crecido o yo he crecido al lado de Boacatá y gracias por esa oportunidad que nos dan a todos nosotros de que la gente nos pueda escuchar que sepan quienes somos y que sobre todo que puedan participar y votar bien el 13 de marzo recuerden que hace cuatro años los primeros 17 municipios de votación nula del país estaban en la sabana de Bogotá que estaban entre el 16 y el 22% de votación nula entonces para que por favor no solo salir a votar sino votar bien no desperdiciar este proceso democrático